Una institución señera en nuestra provincia, recordemos sus inicios como asistencia pública simplemente, cuando la salud pública no era un valor, no era una prioridad para el Estado, sino simplemente de obras de beneficencia de la sociedad organizada. Y bueno, realmente vivir en estos momentos tan importantes y felicitar, agradecer a cada uno de los que trabajan y de los que trabajaron en esta institución, que no solamente le dieron profesionalismo, sapienza técnica, científica, sino fundamentalmente cariño, cercanía, amor, y realmente por eso son los resultados de este hospital, y más aún en este momento de pandemia que está respondiendo como todo el sistema sanitario de manera eficiente, de manera excelente en este momento de pandemia que estamos viviendo. Ha sido para mí muy lindo venir a Formosa, yo vine de Córdoba, acá se hicieron muchos cambios, como decían, se remodelaron muchas cosas en el hospital, siempre hubo cambios, pero siempre fue un progreso el hospital. Poquitos años aquí en el hospital, ¿no? 51, 51 años, toda una vida, ingresé cuando estaban los dos pabellones, como dicen los directores, Mora, Talia, toda una vida acá, mi segunda casa, estuve en todo, yo por eso no sé si me escucharon decir que el hospital central, antes era rural, es la trincherita de Formosa, y son las cosas que uno, si trabajó acá como yo, somos fundadores prácticamente de residencias, de médicos que han pasado, y este hospital es fundador de lo que no se habla, es de pediatría, neatología y maternidad, que se están olvidando, esto fue un puntal de eso, nosotros trabajamos en eso. Antes de entrar a trabajar un lunes, vos no sabías si te ibas miércoles a tu casa.